Me cago en su... Joda. No lo he planteado bien esto, eh. No. No, 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 no. ¿Hay más? Oh. Este se está haciendo tonto a nivel dios. A joderme a mí. A puta vida. Bueno, como iba diciendo, pues la chica esta vas a morirse. Lo siento. Lo siento. Lo tengo que dejar al principio. Y a veces yo le aprieto un poco. No es hater en sí, porque hay gente que dice no es hater ese. Es uno que viene a tu canal y empieza a insultarte. No es hater. Simplemente, bueno, algunos sí, ¿no? Pero hay otros simplemente que son tontos. O sea, que no les dicen lo que ellos quieren. Y se enfadan. Otros sí son hater. Pero hater en general. Y con un hater poco puedes hacer. Le respondes. Y yo me acuerdo que venía esta chica así y yo, vamos a ver, que es un puto juego, ¿vale? Que ya ves tú. Dice, no, es que claro, eres no sé qué. La verdad es que no me acuerdo muy bien que me dijo, pero se quejaba principalmente. Su queja principal es que este juego tan no sé qué, tan mítico, tan... ¿Qué tal es? Pero que yo lo ensuciaba con mis chistes y mis tonterías y no sé qué. Y dije, a ver, que no... O sea, que por supuesto que es un gran juego y tal, pero tampoco va a ponerse así, ¿no? Y al final, por... Por nada, por... Se me he echado los cojones y... Incluso, tío... Hay una cosa que... A ver, levántate y anda, señor. Me queda una bala. No, pero qué cerdo, maldito buerco, guarro apestoso. No, 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 no. ¿Hostia, le he dado? No. A ver, vosotros dos. A la puta mierda. Y le dije a la tía... Le dije... A ver... Tampoco quiero discutir, tal... Por hablar un rato. O sea, por ver realmente dónde llegaba. No quiero discutir, tal... Fue cuando pasó todo lo de Cristina. Y dije, mira, que tampoco... Yo qué sé, que el juego a mí me gusta mucho y simplemente porque... Y la tía seguía, que era basura, que no sé qué. Que... Que... Que fuera lo que fuera por... Lo de que estaba pasando por un mal momento. Lo dije. Porque a veces cuando tú hablas a una persona así... Quería probar eso. O sea... Quería probar qué pasaba si ante una persona que está en esa posición de odiar le dice... Intentas empatizar un poco... No empatizarse. Ponerla en una situación así como de... ¿No? Como de... De tristeza. Y la tía igual... En plan... Me la subo a lo que te pase. No sé qué. No me importa. Y de aquí te digo... No sé. No creo que me siga viendo. Pero es una tía puta de mierda. Si te pillo un día te arranco la cabeza. Pedazo puta. ¿Qué es lo que eres? Puta. Más puta que la gallina, macho. Más puta que la gallina. Que se lo follan todos. Puesta más guarra. Qué pena, tío. Que borro los mensajes eso. No debería guardarlo. Por eso. Que hay muchos un normal. Y muchas un normal también, eh. Que ya me están empezando. No solo chicos. Ya también chicas. Ay, Vic. Pero ¿por qué cuando son chicas las llamas putas? Porque es una puta esa. Esa era una puta en concreto. Una pedazo de puta zorra puerca guarra. Si te lo digo. Ay, Vic. Una puta. P-U-T-A. Eso es una puta. Una puta. Hay gente que piensa que como insulto es la que pues la que presta un servicio sexual por dinero. Bueno. Es una prostituta. Pues bueno. Pues allá a ella, ¿no? Pero una puta de mierda es una pedazo de imbécil. ¿Vale? Es un insulto ya que se ha popularizado. Y no hace referencia a que sea una prostituta. Sino que es una puta de mierda. Es como una imbécil. Una puerca inmunda. Sucia. Eso es. Ay, Vic. Estás últimamente muy... Eso es. Porque tú cuando llamas a una chica o lo que sea eres una puta de mierda no estás haciendo referencia a que no tiene por qué ser. ¿No? Referencia a su comportamiento, ¿no? Su comportamiento y respetuoso. Coño. Este señor es un poco... Pues eso, muchachito. Sí, por algún casual estás viéndome y llena de odio porque sé que hay unos haters que todos los días me votan negativo en los vídeos. Por si... Yo sé que muchos de esos son de esa gente que yo respondo y bloqueo y me cago en sus muertos y se quedan odiándome toda la vida por mi contestación y se siguen metiendo en el canal. Y hay uno que siempre me pone dos dislikes seguidos. Pues igual si tú eres una de esas eres una puta de mierda y si pudiera fregaría el suelo con tu cara. Coño ya. Vámonos Ashley. ¿Estás ahí? Que por cierto hablando de... ¿Aquí va a guardar? No. Eso es en el arrange. Tú quédate aquí por si acaso. ¿No? Sí. Ay. Vig, eres un poco... Tienes muy mala hostia Vig, ¿eh? Yo pues sí, un poco. Sí, la verdad es que tengo mala hostia. Tío, en mente me noto como... Es que... A ver... Sí, por supuesto. ¿Dos? No, solo tú. También hay gente muy... Que la veo muy flojita, ¿no? Que es... Muy flojita en el sentido de... ¡Ay! ¡Hostia, otro cerdo! Tengo... Sí. Que... Es como muy... Como todo muy happy y tal. Como eso, muy felices. No, amigos, no. O sea, si eres así te van a comer. O sea, tienes que ser también. Tienes que tener tu punto agresivo. Coño, bueno. No ves que el mundo está lleno de hijos de puta. Hay que ser un poco agresivo. Hostia. Es que es así. Hay gente... Hay gente muy mala. Y en un determinado momento, pues... Como me dijo de una vez... ¿Qué me dijo? Ay, qué agresivo. Eres como... Eres como los animales. No sé qué. Y tú dices... Pero vamos a ver. Coño. No sé. ¿Qué opináis vosotros? Ese es un tema también muy interesante. A ver. ¿Arly se viene? No. Ese es un tema más que interesante. El de la agresividad. ¿La agresividad sí? ¿Agresividad no? O sea, cierta agresividad. No puedes andar por la calle. ¡Eh, que te mato! ¡Que te mato! Hablo de una agresividad moderada. Yo creo que está bien. O sea, no ir al extremo de una persona que cualquier cosa... Hostia. Este daba algo. Sí, la llave. La llave, por favor. Van a por Ashley. ¿Me joden? Puede ser, eh. No he estado muy atento yo. Sí, 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 sí. Joder. No, mierda, puta. ¿Le he dado? Sí. Una agresividad de estar todo el día... Pues eso. Pero así un poco de... ¿Le he dado? No le he dado, tío. No le he dado. ¿Qué haces ahí? Gracias, frame de invisibilidad. ¡Ay! ¿Qué hijo de puta me quería hacer ahí? Va a tener que... ¡Pff! ¡No! ¡Eh! Me hace de... Me hace de... De... Vale. Porque, madre mía, yo sí que he visto gente... Gente que es súper, súper agresiva. Gente al extremo. Esta que cualquier cosa le sienta mal. Cualquier cosa se pone súper agresiva. Pero hay un puntito de ahí. Gente muy imbécil. Gente muy faltona. Gente que te dice las cosas. Dice... No, es que soy muy sincero. No, tú eres un irrespetuoso de mierda. Porque resalta los... Resalta los defectos y lo bueno no lo dice. Simplemente por... No, es que soy muy sincera. Bueno, pues si eres sincera, no solo... Eh... Resalta en lo bueno y también cosas... En lo malo, sino también podría decir cosas buenas. Pero bueno. Eso son los sinceros. Los llamados sinceros. ¡Hostia! Y sin dientes. Lo que le daba yo de sinceridad. En España eso no está... No está... En... Yo veo que en Latinoamérica la gente es más de... De dar un buen guantazo a quien se lo merece. Allí siempre me lo decís. Me decís aquí... ¡Uf! Aquí en España no. Para bien y para mal. Porque hay mucho que se lo merece. Ashley, vámonos. Vamos a dejar esta espiral de autodestrucción en la que me haya sumergido. Tío. Esta parte es que da asco, tío. Es que es horrible. Y encima Ashley quiere desaparecer. Salazar es pequeñito. ¿Hay cuatro? Vengan, vengan. Más cerca, más cerca. Oye, la escupita es más de lo que parece, ¿eh? Sí, sí. ¡Ay! Venga. Oye, este estaba ya granadito, ¿eh? No sé por qué tanta resistencia. Oye. Coño. Tú quédate ahí. Ese dinero lo pierdo ya. A ver. Ah, vale. Hay uno arriba, por supuesto. ¿Hay un bombis arriba? No sé. ¡Uy, uy, uy! Me cago en sumuertis. ¿Viene ya? O sea, me cago en sumuertos. Ahora sí. Sumuertis no, sumuertos. A ver, te puedo dar la cara y mu... Que te mueras ya, hostia puta. No es para los débiles. No, no, no. ¡Uy, uy, uy! No, Ashley, ¿no? ¡No, Ashley! ¡Ay, ay, ay, por favor! ¡Uy, uy, uy! Pero bueno, amigos. No. Hostia, viene, viene, viene. No. No seáis tampoco así. Vosotros tranquilitos. Hay dos, tío. Tranquilitos por la vida. Yo, si os tocan mucho las pelotas... Pero tiene que ser ya que dices. O sea, uno siempre tiene que evitar el confrontamiento. Es lo mejor. O sea, me cago en todo que se ha puesto ahí y no llego. Es lo... Pero, tío. Te quemoras. Pues llega un momento a veces que dices es que... Lo siento. ¡Adiós! ¿Qué me ha hecho todo? Me ha gastado todas las balas del rifle. Por eso es un normal. Este rifle, lo malo que tiene es que es como es. Luego alcanzará muchísima potencia. Pero, tío. Pero, tío. Pero, tío. Lo alcanzará mucha potencia pero ahora mismo es basurita. Bueno, basurita no pero es limitadillo. Tío, tío, tío. Pero, qué mierda. ¡Apa! ¡Ay! ¡Pu! Me lo merezco. ¡Ay, Vig! Nunca recargas de las armas. Pues... Miren el mierda, cerdo. ¡Qué hijo puta, eh! ¡No, no, 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 no! Vale, 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 vale. Llamé su atención. Sácate un pecho, Vig. ¡Vig! Sí que tienen vida aquí. No me acordaba de Life in Hell. ¡Qué asco! ¡Adiós! Voy a morir. Casi. No he muerto de milagro. ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! ¡Puta mierda, tío! Todo por no usar la Brocken. No usas más. Vale. Joder. Lo que me decías con el maletín. ¿Te arrepentirás? Pues un poco, sí. Pero poco. ¡Eh, eh! Vale. Me cago en... Ahora cuidado con este. Este le daba antes muchos rifles, tío. Rifles esos. Venga. Ahora cuidado porque si salgo y vuelvo a entrar tengo entendido que veremos a nuestro amigo. A ver, ¿puedo pillar esto de aquí, por favor? Sí. Pero vamos a ver. Pero aquí no dais tregua. A ver, aquí tiene que haber 10 millones de balas. 10 millones de pollas para mí. ¡Joder, macho! Ni una. Aquí me están rodeando. Aquí con unos hijos de Barry. Malo. Déjame, 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 déjame. Déjame. Tío. Qué nombre es. Bien, Vic. La mejor parte es la de Ashley, ¿te acuerdas? Dios. Esa parte es horrible. Dios mío, la parte de Ashley esa siempre es una mierda. Siempre es una puta mierda. Estoy desperdiciando muchas balas, ¿eh? No, esto no va. Esto no va. Esto no va en ningún lado. Esto no va. Tío, pero ¿por qué no me dan nada? Cabrones. Vale, esto no está porque tenemos que salir y volver a entrar. Vendrá un cerdo maldito de... ¿Ya sabéis? ¿Puedo abrir? Sin consecuencias malignas para mí, ¿ano? Tío, qué pesado. ¿Venís? No quiero guardar. No quiero guardar porque... A ver. Porque ya sé lo que viene después. ¡Eh! Está ahí. Está ahí, está ahí, está ahí. ¡Adiós! No, no, no. Está bien, está bien. No, no, no. No, no. Uf, digo, va por Arlie, ¿eh? Hostia, de verdad, ¿eh? Mucha, mucha vida. Tiene mucha vida. Se han pasado. Ven aquí, ven. Bonita. Bueno, este ha dado algo, por lo menos. Este ha dado algo, ¿eh? Que les cuesta, ¿eh? Parece que les cuesta. Y mira que tengo mejorado todo. O sea, ha mejorado la potencia y todo y aún así... ¡Qué asco, coño! ¿Cuántos hay aquí? Estoy escuchando muchos... ¡Hostia! Cerdo. Vale. Una cuchillada mágica que no la ha dado y ya te pega. muere, muere. Joder, tío. ¡Ojo! ¿Viene uno? ¿Viene, viene? Sí, tío, viene. Hostia, no lo había visto. ¿Solo tú? ¿Solo él? Bueno. Que el otro día vi un... Hostia. Me cago en todo, tío. Soy tonto, tío. Soy tonto. ¡Ay! Joder. Espérate que lo mato y digo lo que vi. Bueno, estoy tonto hoy. Nunca había visto el escudo así roto. Vi... No sé si lo veísteis vosotros. Seguramente... Pues se ha hecho un poco viral. Un streamer español de Galicia. Galicia. O sea, mucha gente llama... Bueno, algunos llaman a los españoles gallegos. Pero en realidad gallegos son de una región de España. Tengo entendido... Vale. Tengo entendido que nos llaman gallegos porque en la guerra civil creo que fue en España hace muchos años emigraron muchos gallegos sobre todo. Más que de otros sitios. A Latinoamérica. No sé si a Argentina. No sé dónde. Bueno, en fin. Algo mismo. Tengo entendido. Bueno. Me enrollo. Pues vi un streamer de no sé qué. Egoland. No sé qué es eso, ¿vale? Egoland, pues... Como sabéis, yo no estoy puesto en muchas cosas. Que decía que si... Que cuando tú juegas un juego si no eres competitivo eres un mierda o no sé qué y entonces si no eres competitivo en un juego es que no vas a llegar a nada y eres un frac... O sea, que si no te lo tomas en serio un juego como que no vas a llegar a nada y eres un fracasado y cosas.